Vamos a seguir con el gobierno de Sánchez, porque la noticia siguiente habla de que Sánchez se abre a una reforma limitada de la malvisación. Lógicamente, ya hemos visto el tema de la sedición y ahora lo que le pide Esquerra Republicana es también el tema de la malvisación, sobre todo para poder presentarse las siguientes elecciones y quitar también el delito de inhabilitación. Lógicamente, si alguien nos dice el día 1 de octubre de 2017 que se iban a condenar a los golpistas, que iba a venir el gobierno de España e iba a lavarlos directamente e iba a quitarles todos los deditos, no solo con un indulto, sino cambiando las leyes con las cuales fueron condenados, yo creo que dirían que estaríamos locos, pero está sucediendo así, ¿no? Sí, bueno, está sucediendo así todo lo que dijo Sánchez que no iba a suceder. Desde, bueno, todos los ejemplos que hemos tenido, pero esto lo pactaron en julio, cuando estuvo Bolaños con la vicepresidenta del gobierno catalán, pues pactaron el arreglar estos temas. Al final Esquerra le dijo, bueno, me tienes que arreglar toda la situación judicial de todos los que están inculpados por el procés y que han sido condenados. Hicieron una nota, pero es que hice una nota conjunta en la que Bolaños decía que iban a desjudicializar el tema, y claro, desjudicializar el tema es sacar a la calle, por un lado, con los indultos, y luego limpiarles todo el expediente penal, pues con las modificaciones que haya que hacer. Y, lógicamente, lo que pasa es que es complicado. Yo me imagino que al final veremos en el gobierno oficial del Estado diciendo que cometrá malversación todo lo que dice en este momento el Código Penal, excepto aquellos que participen en el procés catalán, que esos están exceptuados. Igual de paso meten a griña, pero igual ni eso, igual se conforman solo con los del procés. Señor Adanero, le voy a hacer ya una última pregunta. Lógicamente, usted se ha convertido en una auténtica estrella dentro del Congreso de los Diputados, se ha convertido, digamos, en el látigo de este Frente Popular, y todo el mundo se pregunta si el señor Adanero, pues lógicamente, va a seguir siendo diputado en las próximas elecciones. Y, en todo caso, ¿con qué partido lo sería? Porque, lógicamente, perder un diputado de su talento sería un error o un gran problema para todos los españoles de buena fe, ¿no? Pues, hombre, agradezco mucho las palabras. Yo sigo pensando, aunque ahora hay comentarios, que podría terminar antes de la legislatura, pero sigo pensando que va a durar un año, y, por lo tanto, el trabajo de momento es seguir denunciando todo lo que hacemos, seguir todo lo que está haciendo el gobierno, seguir poniendo sobre claro las intenciones de Sánchez, y, a partir de ahí, con el objetivo último, desde luego, es que el próximo gobierno de España no lo presida Sánchez. En eso estoy trabajando, a eso nos dedicamos, y el tiempo ya dirá, ¿no?, qué pasa en el futuro.